A lo largo de su carrera Laurita Fernández estuvo en pareja con varios hombres del espectáculo, como Federico Obal, Fede Jope o Nicolás Cabré, sin embargo, nunca se la vio tan segura hasta que conoció a Claudio Peluca Brusca. A poco de comenzar su relación, la bailarina confirmó su romance a los medios, y cada vez se muestran más enamorados. En una reciente entrevista Laurita Fernández abrió su corazón como nunca y contó cómo sus relaciones anteriores la ayudaron a crecer para ser la mejor versión de ella misma y encarar su noviazgo con Peluca Brusca de una forma sana. Yo encaré esta relación con muchos miedos, necesitando dejar en claro lo que ya no quería que pasara en mis vínculos comenzó. Él también es muy comunicativo, entonces ya, desde un inicio, hablamos un montón. Y cada cosa que al otro le puede hacer, no sé, ruido o incomodar, o lo que sea, lo hablamos un montón. Está re bueno. Aprendí a no permitir que me tiren abajo algo o que no me dejen ser quien quiero ser, continuó Laurita Fernández, que atraviesa un gran momento profesional. Pelu, que es mi pareja actual, un día me dijo, yo no tengo que pagar los platos rotos de otros vínculos, pero entiendo que estés a la defensiva, que quieras marcar tus límites porque no querés que te vuelvan a pasar determinadas situaciones. En relaciones del pasado, me pasó de no sentirme acompañada ni impulsada en mi profesión, que, para mí, es re importante. Hoy entiendo que no tiene que ver solo con el otro, sino con que, también, una deja que eso pase, contó la bailarina. Uno de los más grandes aprendizajes es que la pareja es de a dos. Entonces, lo que siento es que cada vínculo me hizo una mejor versión de mí misma. Fui mejorando en distintos aspectos. Todas mis relaciones me fueron llevando a ser la compañera que soy hoy con mi pareja, cerró Laurita Fernández.